En el frontis del Palacio Municipal, regidores provinciales, funcionarios y trabajadores de la Municipalidad Provincial de Guaura, rindieron un fervoroso homenaje al apóstol San Bartolomé, patrono de la ciudad de Huacho. En medio de la fe, devoción y recogimiento, la familia municipal recibió la sagrada imagen de San Bartolomé, que salió en recorrido profesional sobre los hombros de sus feligreses. Apostado en las afueras de la entidad de DIL, se ofrecieron oraciones, plegarias y petitorios para que derrame sus bendiciones sobre todas las familias de la provincia. Los trabajadores de esta, su municipalidad, queremos agradecer a la hermandad por habernos permitido tener un momento de oración con el apóstol y patrón de nuestra ciudad. Queremos pedirle que derrame sus bendiciones sobre nosotros, que a través del Espíritu ilumine nuestras mentes para que podamos tomar decisiones acertadas en bien de la comunidad. Muchas gracias por permitirnos abrir nuestro corazón y por permitir que hoy sea bendecido nuestro Palacio Municipal con la visita de nuestro santo patrón. El gerente de Administración y Economía, Richard Loza, fue el encargado de dar la bienvenida y pedir al santo patrón que lo siga guiando por el buen camino y progreso de esta provincia, así como proteja la salud de los servidores municipales. Señor, aparta las discordias en los hogares, que reine tu paz entre los hermanos. Haz que todos nos sintamos felices con este nuevo día que nos otorgas y que te deseamos fieles en nuestro corazón. Te pido por aquellos que hoy no se acordaran, que no se acordaron de ti. Te amo, por todos los que no te aman todavía, te doy mi vida, para que la vida de ellos sea mejor y menos dura. Te pido por los niños, para que lleguen a descubrir que eres su padre. Te pido por los enfermos, para que sepan elevar el sentido del dolor. Por todos los que sufren, para que sepan encontrar el sentido de su sufrimiento. Porque es verdad, Señor, que si es triste sufrir, no lo es menos no saber por qué no se sufre. Y basta de pedirte, antes de despedirme, quiero decirte que estoy dispuesta a escuchar tu voz. Esa voz que me manda, que ame a mis hermanos. Habla, Señor, que tu sierva escuchará. Seguidamente, la presidenta de la comisión de esta festividad, Sara Hinojosa Dávila, entregó un arreglo floral y un óvulo a la hermandad de damas y caballeros de San Bartolomé, que también recibió las felicitaciones por su dedicación y fervor para sacar adelante esta tradicional actividad religiosa. Culminada la ceremonia de homenaje, las andas de la Sagrada Imagen, continuó con su recorrido procesional por las principales calles de la ciudad. ¡Gracias!